de la vía que comunica a la vereda Playa Alta porque cada vez que vienen las maquinarias a arreglar la vía de nuestra vereda nunca, nunca, nunca llegan siempre se pierden o se van de camino y así se encuentra el estado de la vía vereda Playa Alta Denuncian que está inundada la calle El Tamarindo del barrio Arroz Barato en Cartagena Felipe, esta es una de las calles acá de Cartagena en el barrio Arroz Barato por la zona industrial de Mamonal en la calle El Tamarindo, así es que estamos cada vez que llueve porque el agua no tiene por donde salir nos encontramos en el olvido total de acá de los funcionarios de Cartagena En Corozal Sucre denuncian que están en muy mal estado las carres del barrio 8 de diciembre La alcaldía de Corozal pavimentó esta calle en el barrio que hicieron de Corozal Sucre pavimentó hasta aquí esta es la calle que quedó sin pavimentar Envíe el video con su caso al 329-95-4854 aquí vamos a ver entre el mango la piña a esta hora de la mañana el salpicón ¿Qué me recomienda usted Doña Clara? El jugo de borojón para proteína para subir el ánimo todas las energías ¿Es el que llaman el preparado? El preparado borojón sí señor ¿Y qué más hace para la salud? Ay para todo para caminar muy derecho eso está muy bien y recuerde un consejo no se quede callado denuncie ahí está muy bien vuelvo con ustedes